muy buenos días muy buenas tardes amigos y amigas socios socias del grupo más grande e importante del internet y del mundo ganancias infinitas el día de hoy va a ser un una cosecha más de ganancias que estamos realizando a través del forex como ya saben el forex es el sitio el lugar donde se cambian todo tipo de monedas de comodities de materias primas etcétera etcétera bueno vamos a ver nuestro balance ya como va a estar aumentando el día de hoy tenemos 97 13 ayer estaba en 70 o sea ha habido un aumento más o menos de 20 en este momento voy a hacer una cosecha de unas cuantas ganancias más y hoy en la mañana ha habido un bastante movimiento de los mercados por ejemplo el principal ha sido el dólar versus el dólar este canadiense no este ha tenido un gran bajón y esa bajada le hemos sacado provecho no luego se ha recuperado un poco y se ha mantenido entonces ahora vamos a cerrar algunas posiciones que nos han quedado así nos va la claridad pero ya está retornando nuevamente entonces vamos a cerrar estas posiciones porque hoy es viernes ya no y los mercados se cierran a las 4 de la tarde para abrir el domingo ya cerramos acá y entonces ya que tenemos en ganancias ya se ve por acá se ve bien vamos a dar volumen al aparato primero ya les comento que en la mañana hemos hecho unas buenas ganancias entonces porque les digo esas buenas ganancias porque ustedes también pueden lograrle no con la cuenta la invitación que les voy a hacer no acá por ejemplo hoy ha amanecido muy buenas opciones esto es lo que se ha hecho todo son todas las órdenes que se ha hecho el día de hoy desde ahí está la fecha no se pueden ver la hora el día 16 que dice acá 16 no pero acá va a estar el 10 del 5 son más de 20 30 ganancias y en este instante vamos a realizar o a sacar otro poco de ganancias más y vamos a cerrarle acá en vivo y en directo cerramos 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 cer pero se ha recuperado, no hay problema, o sea, el bono también es para que fortalezca la cuenta en sí, no se puede retirar, lo que se retira son las ganancias de este lado, de acá, de acá se puede retirar, y entonces, para los nuevos, o lo que yo estoy invitándoles, y muchas personas que están preguntando, lo que se necesita es una inscripción, en esta página, pero antes de la inscripción, antes de la inscripción, este, yo tengo que invitarles una invitación, de amigos, por ejemplo, acá dice invitar a un amigo, y acá dice mis recomendados, entonces, yo, yo, tengo que invitar a un amigo, como ya en el otro video, pueden revisar videos anteriores, ahí donde explico, un poco más detallado, acá, yo tengo que poner su nombre, y tengo que poner su correo, de ahí el idioma, y enviarle, y enviar, enviar el correo, la invitación, entonces, como ya les digo, la invitación, es en bien de ambos, tanto, no, tanto, el tuyo, el tuyo, o sea, tú vas a recibir, 50 dólares, y, también de mil, pero para activar ese bono, tienes que tradear, no, tienes que hacer estos movimientos, que son como 100, 100 compras, 100 ventas, no, y activar la cuenta con 10 dólares, ya, entonces, amigos, espero, que dé algo entendido, no, eh, alguna inquietud, no sé, o no puedan comprender, acá no se necesita mucha experiencia, no, por lo menos, saber sumar el 1 más 1, 2 más 2, no, creo que la mayoría de personas sabe sumar, sabe leer, sabe escribir, esos son los requisitos básicos, para entrar a este mundo, ya de ahí, poco a poco, se van a ir perfeccionando, van a tener más experiencia, y por sí solos, van a ir ganando, tengan en cuenta, que estos negocios, son muy importantes, mucho más importantes, de repente, que esos negocios, tradicionales, no, acá, hay un futuro, acá, puedes ganar miles, de miles, de dólares, no, mensual, mensualmente, o diariamente, de acuerdo a tu habilidad, y, amigos, entonces, me despido, como siempre, su servidor, Angel Tamo, o inseguro, mi whatsapp, el más 51, 965, 876987, muy buen día,